Música Y por eso diga así cantando con mi canción Yo soy el recuerdo Pulitino Carpón El mundo me importa Por hoy la baile no te quiero Por el lado de mi amigo Para que haga más sincero Yo juego Para que se marcha Un poco el sol, un sentido, un pescado Yo le he hecho pulmigo, también haces el pan Unico en el barco, un tan de su mar Un fin de lugar, hay que ser de llá También bailo, ¿verdad? ¡Y a mi salpura, San Luis! Yo soy el aventurero y a mi serra le respondo Que si traen las dos dinitas ¡Me las voy a dar un buen! ¡Ole! ¡Ale, la, 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 la! ¡Ale, la, 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 la! Yo soy el ave, el culero y el mundo y el corazón ¡Cuando la mujer me gusta, me gusta, me gusta, a todos! ¡Me gustan! ¡A mí me gustan todas! ¡Y a nosotros también! ¡Sí, señor! ¡Guau! Y por eso tengo el alma del trovador y bohemi, yo sueño luego, bohemi, hasta de ahí nos vemos. ¡Alectora! ¡Alectora! ¡Yo soy!